Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Álamo en Vez Cable, programa de entrevistas en el que tenemos contacto con personajes, actores, artistas, digamos, de la sociedad limeña. Y en este caso tenemos a un actor consagrado, joven, pintón, buen mozo, famoso, con el que hay muchas cosas que conversar. Renato Rossini, ¿cómo estás Renato? ¿Cómo estás Álamo? Muchas gracias por lo de famoso, joven, pintón, por todos los adjetivos lindos que me ha dado. Renato, dentro de todo, eso lo cortamos en la edición, dentro de todo eres un chico joven, pero experimentado. ¿Cuándo comienzas tú en la televisión y en el espectáculo? Mira, el tema es largo porque cuando yo era niño, hablando de muchos años atrás, mi madre, consentidora, me llevaba a hacer casting para comerciales, para fotografías, para revistas. ¿Te fue más o menos bien? Sí, bueno, muy a mi pesar en ese momento, porque como niño yo quería estar jugando, no quería saber nada que ver con las cámaras, con un casting, era muy introvertido, chupado. ¿Te avergonzaba un poco? Sí, no avergonzaba, sí, pero me molestaba, ¿no? A ver, digamos. Entonces veía a las chicas guapas en los casting. Eso te motivaba un poco, claro. No, no, me chupaba, me cohibía, me ponía rojo, me tomaste. Ya después las he correteado, ¿no? Pero el tema era que me cohibía y decía, quería hablarles y no podía. No daba ese paso que cuando tú tienes 7, 8 años, veías a una chica y en tu cabeza pues los ratones corrían. Estoy recordando que, claro, en esa época ibas a una fiesta, bueno, por lo menos en mi época, y no te atrevías a sacar a la chica a bailar. Yo me quedaba parado toda la noche porque ubicaba mi objetivo, ¿no? Claro. Y la alucinaba de mil maneras y 14 años allá en esa época, los tonos ochenteros, estamos hablando del año 1984. Claro, claro. Y la miraba toda la noche y mis patas me decían, ya, ya te vio, dale. Y yo, no, no. Y ahorita, ahorita, y me volteaba a mirar hasta que la chica se aburría y sacaba a otro a bailar. Entonces yo ya perdía la noche, ¿no? Y perdías por falta de ánimo. Pero retomando, para no irnos por un jardín, me llevaba a los castings, ¿no? Y me escogían. Ya, tuviste éxito algunas veces, varias veces. Me escogían, muy a mi pensar, porque yo decía, no, no quiero hacer el comercial. A la hora que venían los chiquilines, ya, y me podía comprar cosas que a mí me daban la gana de utilizar mi dinero. Claro, que me imagino que avisara tu madre o tu padre. No, mi madre me decía, esto es tu plata, la tienes acá, úsala cuando quieras, úsala toda, ¿no? Bueno, ¿recuerdas algún comercial popular de esa época? Recuerdo que hicimos comerciales para Bata Rimac. Ya, zapatillas o zapatos. Zapatos de colegio, college me acuerdo, que se llamaba el comercial. Ya. Hice reclames para gaseosas, hice fotos, me llevaron a Ecuador. A ver, ¿en cuál se te veía la cara bien? ¿En el de zapatillas o en el de la gaseosa? En los dos era protagónico. Ya, entonces, ¿tú te veías en la televisión? O sea, en algún momento... Uno fue para el extranjero y el otro fue para Televisión Nacional. Me veía en las portadas de las revistas. Ya. No en las portadas, en las páginas enteras de las revistas. En los avisos. Sí. Pero digamos, ¿alguna vez te viste en televisión y dijiste, ah, ahí estoy? Sí, sí me vi. Ya. ¿Y qué sentías en ese momento cuando veías, te veías a ti en la televisión y te dabas cuenta que medio Lima te estaba viendo? ¿Qué sensación tenías? Me daba como roche, me daba. Ya, te daba la cuenta. Me daba roche. Uy, ahí estoy en la televisión, ahora todo el mundo me va a pasar la voz. Y te pasaban la voz. Y en el colegio, cuando llegaba al colegio, porque esta es otra aventura, ¿no? Yo pasé por nueve colegios. ¡Ah, caray! Y entonces, cuando llegaba al colegio nuevo, me decían, oye, compadre, tú eres el flaco de los... De los comerciales. De los comerciales, ¿no? Sí. Ah, ya, pues ve para acá, júntate con nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, ahí comencé a ver el tema que pintaba mejor. Claro. La popularidad. O sea, lejos de que yo ser no bien recibido, comencé a tener más cabida entre mis amigos. Claro. Y comencé a ver que habían ventajas, ¿no? Entonces, eso me comenzó a gustar. Ya. ¿Y esas ventajas iban también a las chicas? Esas ventajas fueron aplicadas más tarde a las mujeres. Pero no estás exento, ¿ah? Sí, no. No, por supuesto que no, al contrario. La pantalla te hace ver mejor, aunque, me imagino que te ha pasado, una chica a veces se encuentra contigo en la calle y te dice, oye, eres más buen mozo de lo que sales en televisión. La televisión no te ayuda. Eras más alto. O sea, hay todo un tema, ¿no? A mí me ha pasado, porque yo no soy muy alto, yo miro un metro setenta y seis como máximo, igual que yo, sí. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, en el tiempo de la discoteca esa que había abajo en el restaurante Costa Verde. Claro. En el grill de la Rosa Nautic del Costa Verde. Entonces, entraban los servicios higiénicos, ¿no? Claro. Y entonces estaba así, y entraban dos mastodondes. Y yo había hecho en ese tiempo el Ángel Vengador con Julián Gaspi. Claro, claro. Te mando un saludo, bro. Y entonces, este, oye, tú no eres el socio de Calíbula, me decían. Oye, pero eres una tachuela, me decían. Yo lo miraba, y tú no eres el bronquero, agarradazo. Bueno, pues, le decía algo, padre. Son magias de la tele. La televisión me hace crecer. Y me ha pasado mucho que a veces la cámara te recibe bien, ¿no? Entonces, como dicen, la cámara lo quiere, entonces en la televisión se me ve altazo, agarradazo, ¿no? Yo he llegado a ciertas conclusiones. Lo mejor que puedes tener es un camarógrafo chato. Porque te graba así, el picado. El contrapicado. El contrapicado, ¿no? El contrapicado. Claro, entonces, a veces salía con camarógrafos más altos que yo, entonces me veía más chato. Y decía, este programa no me gusta mucho, ¿no? Y entonces, no, oye, pero chévere, chévere. Siempre, nunca he tenido, de las cosas que he hecho, rechazo por la parte masculina. Entiendo. Siempre he tenido el paterío, como se dice. Qué bueno. Nunca he sido recibido, como ves, imagen de pituco sobrado. Sobrado. ¿No? Entonces, este... Patancito. Sí. Eso me ha dado mucho, o me ha salvado bastante veces la vida. Claro. De que me agarren y me quieran masacrar, ¿no? ¿En qué momento este chiquillo de los comerciales, este chiquillo de las promociones, empieza a darse cuenta que está ante un mundo que le puede ser propicio para sociabilizar mejor? Cuando estabas ya en secundaria, probablemente. Sí. A partir de los 14 años, comienzo a tener necesidades, ¿no? Necesidades de salir a fiestas y todo, ¿no? Claro. Y ya me había acostumbrado yo a por ahí a... A tener tu propio presupuesto. A procurarme mi presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, decido por vocación que me gustaría estudiar actuación. Y entonces recurro a mi tío, Guillermo Rossini, primo hermano de mi papá, y le digo, tío, lo llamo por teléfono a mi mamá, ¡Lámalo a tu tío, pues! Le dice, hijo, llámalo, llámalo. Y entonces, llama al tío, y el tío, ¿qué pasa? A ver, pásame. ¡A los sobrinos! ¿Qué pasa, sobrinos? ¿Qué pasa? ¿Así que quieres hacer televisión? Bueno, pues, acá te vamos a enseñar a hacer televisión. Vente a Canal 5 Panamericana el día tal a las 7 de la mañana. Eso ya estamos hablando cuando tenía 16 años. ¿Seguías en el colegio todavía? Seguí en el colegio. Y entonces, a las 7 de la mañana me fui y comienzo a esperar. En el sótano estaba Antonio Salín, Annalí Cabrera, grabando en el jefecito. ¿Ya? ¿En el sótano? En el sótano. ¡Qué raro! En el sótano estaban los extras, ¿no? Los figurantes. Sí, sí, sí. Y entonces pasábamos al set y me decía la vestuarista, ponte este mameluco, ponte esto. Y salí del cargador con una gorra que ni se me veía. ¡Ah! Y le decía, mamá, mamá, ahí estoy, ahí estoy. Claro, si tú no le avisabas no se daba cuenta. Claro. Era cuando yo estaba diciendo, mamá, ahí ya había pasado. Entonces... ¿Y entonces tú fuiste extra de risas y salsa un tiempo? Del jefecito. Del jefecito. Del jefecito. ¿Cuánto tiempo? ¿Te acuerdas cuántos capítulos, episodios? Iba siempre, iba siempre. ¿Valos meses? Sí. Y me acuerdo... ¿Y no te pagaban, me imagino? No, sí me pagaban. ¿Te pagaban un poquito? Sí, me pagaban. Estaba ahí en la... Por decir, ahora tenía unos 50 soncitos. Sí, era una propina, ¿no? Claro, una buena idea. Una propina, pero yo siempre estaba mirando a los tramoyeros, cómo colgaban en los barrios los reflectores, a los camarógrafos. Tramoyeros son los que hacen la escenografía, ¿no? Sí, cómo colgaban los reflectores, los escenógrafos, cómo traían los backings para las... Para crear las casas, ¿no? Para crear los departamentos, sí. Entonces, me iba apasionando el mundo de la producción desde esa edad. Y bueno, por aquel entonces, ya comenzaron a pasar los años y me comenzaban a llamar para comerciales de surf. Ya. Había estado... Tienes pinta de surfista. De surfista, y siempre he corrido tabla, siempre me apasionaba. Ah, también has corrido tabla. Sí, corro tabla desde los 12 años. Ah, mira, mira, mira. Me encanta el mar. Bien, pero déjame establecer un par de cosas. Ya habías terminado el colegio. Ya, ya había terminado el colegio. Y en ese momento, ¿decidiste trabajar y estudiar en una carrera, como se le llamaba antiguamente, o estabas básicamente dedicado a este oficio, a este trabajo? Estaba abocado a todo lo que era actuación, arte. Y el surf. Y el surf, sí. Ya. ¿Y entraste a algún taller? ¿Estudiaste en una universidad? Estudié, estudié, tuve oportunidad de estudiar posteriormente ya cuando comencé a hacer producciones. Ya. Estudié con Aristóteles Picho, con José Enrique Mavila. Caray, los dos fallecidos. Con, ¿cómo se llama? Con Alberto Isola, con Marisol Palacios, con... Marisol, buena. Sí, tuve oportunidad de tener estudios pagados con todos estos... Maestros de la actuación. Sí, sí, sí. Mavila era buenísima. Sí. Sí, sí, sí. Aristóteles también. Y Aristóteles. Marisol, Alberto Isola, profesor, excelente, excelente profesor. Bueno, dicen que es el mejor de todos. Sí, todos tienen su título. Roberto Ángeles. Roberto Ángeles también estudió con Roberto Ángeles. Pase por todos. Entiendo. Pase por todos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duran estos talleres? ¿Tres meses? Tres meses, cuatro meses, o lo que decidiera la productora para la que estaba trabajando, porque ellos los contrataban. En esta época los contrataba Iguala Producciones. Ok. Entonces, yo tengo... Correcto, correcto. Yo tengo a Renato Rossini para este papel, pero siento que no le va a caer mal hacer un taller con tal persona. Por supuesto, porque era más duro que un maniquí, ¿no? Claro. Porque no habías estudiado. No, no tenía las técnicas actuales. Entonces, yo contrato a este tallerista, a este profesional... A ese profesor. ...para que este señor venga, aprenda alguna que otra cosa más, y conforme hacías cada taller, ¿te sentías más empoderado, te sentías mejor? Por supuesto, porque ibas ganando piso, ibas ganando confianza, te sabías para mejor para la cámara, la dicción era una cosa básica. Sí, te aseguro que escuchas algo que has dicho en tus primeros años de carrera y lo comparas con... No, no, y a la hora de grabar repetías porque te trababas y cosas así, ¿no? Y no eran talleres personalizados. No, aquí no eran otras personas. La empresa contrataba y en este taller estaba Julián, estaba Santiago Maguil, estaba Daniel Sarfati, estaba... No sé, Vanessa Ter, que es... Estaba... Todavía no estaba Vanessa Ter, que estaba... Yanela Neira. Claro, claro. Polvela. Diego, no, Diego, por ejemplo, no, porque ya venía de teatro. Diego Berti. Diego Berti venía de teatro. Y ya había hecho Annie, creo. Sí, lo ponían a Christian Meyer también. Y bueno, estábamos todos juntos, ¿no? En nuestros inicios. Claro, claro, claro. ¿Cuál crees que ha sido tu papel más importante en los inicios de tu carrera? Bueno... El papel en el que tú, después de trabajar allí, dijeras, caray, ya me puedo considerar un actor. Fue muy violenta la situación, porque en aquellos tiempos, Manolo Castillo, jefe de casting de Iguala Producciones, para el cual había hecho un comercial, porque estaba de productor en este comercial de Pirata Surf, que lo disfruté de una marca de ropa surf, contrataron motos, comencé a manejar motos dentro del centro cívico, unas super bikes, así, unas super motos de mil para arriba, ¿no? Ya. Y entonces filmamos. ¿Y qué? ¿Cerraron el centro comercial? Cerraron el centro cívico, que en ese tiempo no había centro comercial. ¿Camino Real o...? No, el centro cívico. Ah. El centro de Lima, la torre del centro cívico, en la base, que hay un área grande. Sí, es cierto. Nos metíamos por los corredores en moto. Ah, mira. Y todos éramos surfers. Entonces, hicimos el comercial y me dijo, Renato, va a haber un casting en Iguala Producciones, estamos haciendo la preproducción de una miniserie sobre la vida de Fernando de Romaña. Calígula. El más conocido como Calígula. Claro. Entonces... ¿Tú no sabías en ese momento si eras protagónico o no? Extra, no sabías nada. Yo no sabía nada. Preséntate tal día, tal hora. En el casting, por lo general, es así, ¿no? Sí. O sea, tú simplemente te convocan, vas y... Lo más bonito de los castings es cuando tú haces un casting y te dicen, bien, te llamamos. Y tú estás en tu casa, señor. Estás diciendo, me van a llamar, ¿no? Pero miras... No nos llames, nosotros te llamamos. Y en aquel tiempo no había celular. Claro. Entonces, estabas en la casa sentado junto al teléfono de la casa. Mamá, mamá, no llamaron, ¿no? Pero no me paraba ni para ir al baño, ¿no? Claro, claro. Estás pegado en el teléfono. Pegado, pegado. Qué horrible, ¿no? Y obviamente cuando querías el ingreso económico, el comercial y todo, y está el camarógrafo, ¿no? Te quedó buenísimo, te quedó buenísimo. Te vamos a llamar. Claro. Ok, de verdad. Ya, pues. Sí, sí, ya, te llamamos. Chao, chao, Renato. Gracias, ¿ah? Gracias. Dale. Y después llegué a mi casa y estaba... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para que suene el teléfono, ¿no? Claro, claro, claro. Y no sonaba. Y cuando sonaba, sonaba... Como la caja registrada. Claro. Aló. Hola, sí, sí. Ya, perfecto. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Ya, gracias, gracias. Mamá, mamá, me llamaron. Me llamaron. Me llamaron. Ya, ya. Ya, ya, ya te llamaron. Ya, pues, tranquilo, hijo. Me decía, ya, ya te llamaron. Y yo, uy, ahora voy a poder irme a la playa, voy a poder irme a la discoteca, voy a poder hacer esto, el otro me compro ya. Claro, claro, claro. Antes de ganar el billete, ya lo había gastado. Claro. Estabas pensando en la gallina, los huevos de oro. Así es, así es. Sí, yo también me deprimo cuando recibo mi sueldo y ya en un día y medio ya no hay nada. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta descripción muy simpática de los primeros años de Renato Rossini, Guillermo, le iba a decir igual que su tía. Vamos a hacer una pausa y venimos. Esto es Álamo, el descanso.